Frente al espejo, escena 6, toma 4, capítulo 1, Santiago Alarcón. ¿Saben por qué están aquí? Están aquí porque saben algo. Somos colombianos, apostemos todos por Colombia. Eso es. ¡Vamos, Santiago, por la verdad! ¡Vamos! ¡Vamos por la verdad! Llegó la hora de Los Valientes. Nos vemos en el estreno de nuestra segunda temporada, este 28 de febrero a las 8 y 30 p.m. Frente al espejo. Un programa de la Comisión de la Verdad.